Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Pino Olivares. Estoy vivo en Antofagasta. Mi experiencia como actor, artista, ¿cierto? Se basa mucho en lo que es enseñar teatro a niños, ¿cierto? En varias escuelas y proyectos del Ministerio de Educación. También con algunas cosas que hice en Santiago antes de llegar a Antofagasta en programas pilotos para la televisión. Esa es mi experiencia en lo que digamos audiovisual. Hacer algunos pilotos para televisión, para el Mega, hice uno hace unos años atrás. Y algunas cosas audiovisuales que he hecho yo para internet, ¿cierto? Para la web, ¿cierto? Y otras cosas también que he hecho por allá. ¿Tu edad? 39. 39 años. Sí. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a ti.